Bueno, bienvenidos amigos nicotecnianos a la clase extra. En esta clase les voy a dar algunos consejitos como para poder dibujar. La idea del curso está pensado en cómo manejar el programa de dibujo Krita, en este caso que es gratuito. Hay muchos programas de dibujo que pueden elegir usar, no sé, pagos o gratuitos, lo que ustedes prefieran, pero los conceptos son siempre los mismos. Lo que vimos en el curso fue todo con respecto al uso del programa como tal. Entonces vos ahí podés tener las herramientas para poder dibujar lo que quieras. Pero ahora quisiera regalarte algunos consejos adicionales sobre dibujo. O sea, técnicas de dibujo o algunos consejos de por lo menos cómo yo dibujo algunas cosas, mis dibujos y mis cosas. Así que esto podríamos mezclarlo también como parte del curso, pero sí lo pongo como algo adicional que tal vez pueda servirte. Así que bueno, vamos a conversar un poco al respecto. Bueno, lo que quería decirte principalmente es que en el mundo del dibujo, digamos, hay como cuatro... más que el mundo del dibujo, en lo que es el dibujo como tal. Hay cuatro formas esenciales. ¿Qué son? A ver si se ve bien. El triángulo, el cuadrado, el círculo y uno más. No, no es la X del control de la Play. Casi, casi. Estuviste bastante cerca. En realidad es el cuadrado. Perdón, ¿qué estoy diciendo? No señor. Tampoco es el cuadrado que ya estaba. Es el cilindro. ¿Sí? El cilindro que es como una especie de... como un vaso o el rollo del papel higiénico, ¿viste? O de las servilletas de cocina, que es como un tubito así. Es eso. Eso es un cilindro. Estas cuatro formas son las básicas. Y con estas cuatro formas ahora vamos a crear un personaje, por ejemplo. Lo que tiene de bueno esto es que, así como te dije que trates de ver lo que es luz y sombra, que trates de ver las figuras de alrededor tuyo, como este tipo de cosas. Por ejemplo, una cama podría ser una especie de cuadrado largo, o sea, una especie como de rectángulo. ¿Sí? Un auto, si te fijas bien, es un rectángulo con un cuadrado arriba con dos círculos. Por ejemplo, ¿sí? O sea, llevándolo a la forma más básica. Pero a partir de esa forma básica es que uno puede empezar a crear cosas, ¿bien? Y otra cosa. Esto que hice acá son figuras en dos dimensiones. O sea, vos tenés una dimensión, ¿sí? O sea, un punto. Que cuando un punto se conecta con un punto, también esto también es una dimensión. Que de hecho, fíjate, este es un nodo, ¿sí? Nodo. Otro nodo. Y esta es la línea o vector, ¿sí? Que fue cosas que estuvimos viendo antes. Y cuando esto se conecta ya con otra cosa así, ya acá empezamos a tener dos dimensiones, ¿sí? Estos son dos dimensiones. Fíjate. Ahí tenemos una imagen en dos dimensiones. Una dimensión sería una línea sola. Dos dimensiones ya cuando hay dos líneas. Y en este caso hay una, dos, y acá una, dos que se une. Pero cuando nosotros creamos o trabajamos con la tercera dimensión simplemente es extender esta misma forma. Fíjate. Cuando este punto se une con este, este con este, y este con este, ya tenemos una forma tridimensional, ¿sí? O sea, de tres dimensiones. Tenemos altura, tenemos lo que sería también como distancia y tenemos hacia adentro profundidad, ¿sí? O sea, altura, distancia y profundidad hacia adentro. Muchas veces algunos programas de 3D, si alguna vez viste alguno o algún videojuego, podés verlo como X, Y y esto como Z, ¿sí? O de hecho en la escuela muchas veces se ve como algo matemático esto. Así que vamos con estas herramientas ahora a construir un personaje. Bien, bueno, entonces vamos a dibujar un poquito. No esperen nada avanzado porque acá la idea es trabajar como con estructuras básicas. Y miren, vamos a utilizar círculos, cuadrados y cilindros, ¿sí? Vamos a borrar esto un poquito que no moleste. Y miren, yo lo que hago siempre es, la cabeza es como una especie de balde o cubo, perdón, cubo no, sino una forma de cilindro. Este estilo. A ver, así está bien. Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está, la parte de arriba. La parte como de abajo. Esa es como la cabeza. El cuello es una especie de círculo o esfera, ¿sí? Porque, miren, ahí tenés un cuadrado y así con profundidad sería un cubo. La esfera, o sea, hay un círculo, pero cuando esto tiene volumen o sombra es una esfera. Y el triángulo lo mismo, cuando tiene profundidad es como una especie de pirámide o cono, ¿sí? Cono. Y el cilindro lo mismo, cuando tiene profundidad es, bueno, tiene como esa forma redondeada, ¿no? Así que acá estaría el cuello de una esfera, digamos. Después lo que hago es como un cuadrado, acá. O sea, estoy trabajando con volúmenes con formas tridimensionales, ¿sí? Esto es como una especie de caja, ¿sí? Que es como la parte del pecho y toda esa parte. Después acá abajo una esfera también. Después un cilindro para la parte de la cintura. Dos esferas para la parte del hueso donde está en el costado de los huesos, la parte de arriba, que es lo que sería donde encastra el hueso del fémur. Después unos cilindros para lo que serían las piernas. Unas esferas. No me va a entrar el dibujo. Otros cilindros más. Esfera y tal vez un cuadrado por ahí. No sé si se llega a ver. Bueno. Y acá también. Voy a hacer más para allá el dibujo. Ahí. Un cilindro, una esfera, una especie de cilindro, tal vez con un poco más de forma, tipo de pie. Y acá es una especie de cuadrado, fíjate. Y acá, de vuelta, una especie de esfera, un cilindro, una esfera para el codo, un cilindro, una esfera, un cuadrado, ¿sí? Que es el brazo. O sea, hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Y acá lo mismo. Cilindro, esfera, cilindro. Perdón. Ahí está. Otro más. Y ahí tenés. Bueno. Sería como la estructura base de un cuerpo. Después, a partir de acá, le voy a trabajar con diferentes colores. Yo lo estoy haciendo en pizarra, pero si vos trazás esto con un color celestito, por ejemplo, después encima de esto podés trazar con otro color, como un rojo o un negro directamente, lo que es la forma ya más definida. Por ejemplo, podría agarrar y decir, bueno, a ver, me trazo ahí lo que sería como la cara y ya podría hacer como algún ojo, una nariz, una oreja por ahí, parte del cachete, la frente, una especie de pelo. Y ahora, adentro de esto, como que empezaría a estar mi dibujo. Ahí, la parte de la espalda, de los músculos. Y no hace falta tampoco hacer el músculo como tal, pero sabemos que están ahí. Ahí el cuerpo que se va uniendo. Ahí está. Ahí está. La pierna. El hombro. La parte de adentro del brazo, el codo acá. La parte del antebrazo acá. Esto ya lo borro. La muñeca y la mano ahí. Lo mismo acá. Y luego de adentro ya lo borro. Por ejemplo, sí, o sea, tampoco se esperen mucho. Imagínense que lo estoy haciendo a la distancia y en este tablero, pero ya se puede ver que es como un bloque de granito, de mármol, como usaban en la antigüedad, que iban con el cincel empezando a tallar así. O sea, a partir de la estructura base, vas como levantando y sacando la forma que vos quieras. Pero ya esa forma de muñeco podés como establecerla para poder darle la forma en la que vos quieras que esté parado el muñeco, por ejemplo. Así que bueno, yo le diría que practiquen con eso, que es un ejercicio, es una forma. Está bueno. Acá al pie me quedó medio como raro. Podríamos arreglar. Y eso es lo que está bueno porque estás... Este tipo de proporciones lo que te ayuda es como a entender también el movimiento. Hay como diferentes técnicas. Esta es una. El dibujo de vuelta, no es el mejor del mundo ni nada, pero sí está bueno el tema de la forma. Fíjate que con solamente cuadrados y esferas, cuadrados, esferas y cono también. Perdón, cono no. Cilindros. Logramos armar medianamente una especie de cuerpo. Así que es como una base. Y no siempre todos los cuerpos son tan simétricos o perfectos, sino que pueden siempre tener una dimensión distinta. Y con respecto a los ojos y formas, y esos ya son estilos que cada uno puede ser libre en hacerlo como quiera. En este caso me salió así porque nada, me salió así y bueno. Pero este dibujo lo puedo sacar a una foto, llevarlo a Krita, hacerle todo un redibujo de la forma, base, y después empezar a pintarlo. Con mouse o con el pen, la tableta. Y nada, simplemente le daríamos forma. Con esta idea podés crear cualquier tipo de dibujo, que de hecho podrías hacer una especie de cabeza tal vez más grande, y una caja de lo que es el cuerpo más chiquita, así. Brazos más grandes. Una especie de... Una especie de... No sé. O tal vez agarrar personajes favoritos tuyos y... Y trazarles este esqueleto como para entender cómo funciona la estructura, ¿no? Ahí va. Una armadura ahí, no sé. Podríamos inventar un personaje. No sé si lo llegan a ver, pero... Como que ahí me empiezo como a copar. Bueno, en fin, ustedes saben. Pero digo, a lo que voy es que las proporciones son como la idea. Después en base a esto vas siguiendo el estilo, la idea, la estructura, no sé. Por ejemplo acá podría tener como una armadura. No sé, qué sé yo, un casco, lo que sea. Pero tiene como este estilo tal vez más... Una proporción de cuerpo más distinta. Y es aceptable porque hay miles de personajes dando vuelta por ahí en la tele, en YouTube, donde sea, que tienen sus características físicas que los hace únicos a los personajes. Así que eso es totalmente libre. Pero bueno, esto lo podemos sacar foto. O de hecho copiar una hoja de vuelta. Esta es como la idea base, lo que se llama sketch o boceto. Y en una hoja lo redibujamos. O le saco foto y lo redibujo en la compu. Y ya estaría. ¿Sí? Entonces, es una técnica, es una estrategia, es un estilo. Si te sirve el consejo, que espero que sí, buenísimo. O sea, si por ahí pensabas... Bueno, pero alguna idea de cómo dibujar. Esta es una propuesta. Que hay otras, hay un montón. Pero como base, yo creo que está bueno. Porque más o menos te vas dando la idea del esqueleto, de la estructura y cómo también las posiciones. Para que sea un poquito o un poco más creíble al momento de ver el dibujo. Después de esto es trasladar la imagen a un programa y se le da vida con color y todo lo demás. Pero en principio es como el sketch o el boceto de las ideas que podemos hacer y podemos crear. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Y me gustaría ver todos sus proyectos y dibujos a ver cómo van avanzando. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.